Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Vida Sana una vez más. Yo soy la Tremenda Gaviota y bueno, pues vamos a hacer aquí un procedimiento de maderoterapia corporal, un masaje completo para eliminar todos los gorditos del cuerpo. Así es, iba a decir otra cosa, ¿no? Del cuerpo. Le voy a poner la pello y digo, Dios, me mando equivocando. Ok, así lo voy a dejar original el video. Vamos a trabajar el cuerpo de esta paciente para eliminarle todas las grasas acumuladas, como son piernas, caderas, los laterales, espalda baja, espalda alta y los gorditos que se nos hacen del brasier y parte aquí de brazos. Así que quédate aquí conmigo para que veas el proceso. Ahora sí, vamos a iniciar el proceso de cómo desencapsular, eliminar toda esta grasita acumulada que se nos hace a todas las mujeres, con un poquito de masoterapia primero y después vamos a meter la maderoterapia. Y es en cuerpo completo, incluyendo también esta parte de aquí, mire. Que aquí en este lado, estos lados, se nos hacen los gorditos. Que no nos gusta que se nos hagan. Y menos cuando usamos una ropa pegadita. Entonces vamos quebrando esas partes para poder trabajar con los rodillos de la maderoterapia y poder desbaratar esa grasa, remolderla, bien, 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 diluirla y quemarla con nuestra cápsula de hierbas. Y drenarla también. Se drena y se quema la grasita para que más rápido se le vaya viendo forma a la paciente y ella quede satisfecha. De la misma manera hacemos este la maderoterapia, la masoterapia con la maderoterapia combinada aquí en las piernas. Por eso es una maderoterapia reductiva corporal cuerpo completo. quebrando, quebrando de la misma manera toda esa grasita que se nos hace aquí muchas de las veces en entrepierna y las chaparreras, los gorditos que se nos hacen aquí también. Y empezamos a trabajarle con el primer rodillo. desde abajo, desde arriba, hacia abajo, y de abajo, hacia arriba. todas las personas que retienen líquidos y se les hace ese problema de la celulitis también es por la sal más que nada la sal que se consume y eso es lo que nos va haciendo también aparte de que la grasa que consumimos la sal nos hincha y se nos va haciendo también las celulitis. Entonces la vamos quitando también de la entrepierna al mismo tiempo. Entonces ahorita estamos despegando todo. y continuamos con el próximo rodillo. Cada rodillo como bien lo saben en otros videos nos trabaja diferente. Muchas veces las clientas tienen gordito aquí y no pueden lucir alguna blusa estraple porque se les brotan esos gorditos. Entonces vamos a dar un poquito de círculo aquí y nos quedamos en esta parte. A esta clienta le estamos haciendo dos horas casi las dos horas de madroterapia y masoterapia pero ahí también le viene incluyendo el tratamiento que le estamos poniendo diariamente y poco a poco se van viendo rápido los resultados. Entre más tiempo sea o si no te puedes hacer dos madroterapias corporales o tres por semana pero si no tienes el tiempo o los de los días te lo puedes hacer dos en uno como se lo está haciendo ella. Aquí en esta parte se nos encapsula también mucho la grasa y es lo que se nos hace perder la cintura. ahorita nos vamos con el rodillo de cubos después nos vamos a ir con el otro el curvo rodillo curvo de mazorca y de esa manera nos vamos desapareciendo toda esa grasita que se nos acumula aparte hay que estar tomando la jamaca con la piña chicas recuerden incrementele poquito jingible y canela ok después nos vamos con el otro de rombos de la misma manera y así va el procedimiento con cada paciente para poderle regresar la cintura donde estaba porque se desaparece totalmente la cintura ya una vez que perdemos el cambio de la alimentación el metabolismo se nos va haciendo más lento consumimos este la azúcar regular consumimos la sal regular el aceite regular y todo eso nos va ocasionando deformidad en el cuerpo se nos va pegando la grasa engordamos donde no queremos engordar al principio el masaje es más lento luego un poquito más fuerte ahorita ya va más fuerte más fuerte ¿cuánto vamos con esto? ¿cuánto masaje llevamos ahorita? 5 5 4 5 5 y de un masaje a otro se va viendo el cambio porque se va reduciendo medidas en la cuestión de que vamos sacando toda la grasita la vamos diluyendo eliminando la vamos drenando también aquí nos vamos a ir con el rodillo curvo se trae la forma ahí mire curvo porque hace curvo aquí en la cadera y al glúteo mire y ahorita nos vamos hacia arriba también podemos jugar bien con el rodillo buenísimo este rodillo de mazorca que viene curviado para poder eliminar de la mejor manera en las áreas adiposas y que hace la forma de la cintura va más fuerte que los primeros se va incrementando la velocidad se va poniendo un poquito rojo la piel pero es normal hacemos un poquito aquí de tijera con el rodillo curvo ahorita decirle a paciente que traiga biota el día de hoy bueno aquí lo que les quiero decir a todas las personas que están viendo nuestros videos muchísimas gracias ya llegamos a los 7 mil suscriptores pero a mí me gustaría les quiero decir algo ahorita que se termine este video pues vamos a ir a ver el siguiente video porque creen porque tengo algo bien importante que decirle a todas las mujeres que se meten a ver mis videos se los voy a dejar con la duda para que se metan a ver el otro video mira nomás como hace la curva aquí este se fijan es un procedimiento buenísimo de la maderoterapia se me siente diferente a los otros masajes es que estos ya van a ir más fuertecitos mi reina ya no voy a tener consideración contigo así trabajamos la maderoterapia después de esto nos vamos aquí con la copa vamos a aceitar un poquito más con nuestro aceite reductor toda la zona que se está trabajando ya una vez con el poro abierto de esa manera entra más se nota más el trabajo ok que lo vamos a hacer vamos a usar este otro rodillo aquí integrado en la copa sueca a tratar de seguir reventando las zonas adiposas que se nos hacen aquí que queremos ir a una playa que no podemos usar un chor porque se nos hacen esos gorditos fastidiosos aquí que no podemos y aquí vamos desbaratando con esta copa porque trae el rodillo aquí en medio esa grasita y al mismo tiempo que estamos haciendo tonificando ok, pues vamos a ir ahorita con nuestra tabla F para tonificar el cuerpo y al mismo tiempo arrastramos la grasa al glúteo todo parejo, desde el brazo, la axila los laterales y aquí en esta parte le vamos dando la forma al cuerpo es un seguimiento que se le tiene que estar dando al cuerpo al igual las personas que se hacen una liposucción recuerden que lo difícil no es llegar a la meta lo difícil es mantenernos, chicas nos vamos de la misma manera aquí reventando sesión con sesión poco a poco la celulitis para darle un mejor este volumen al glúteo acomodar el glúteo de la mejor manera ahorita estamos quitando todas las grasas adiposas toda la zona adiposa esta de grasa que se nos encapsula aquí y poco a poco vamos a ir elevando la grasa al glúteo ok cuando hagamos el levantamiento del glúteo de esta paciente lo vamos a poner aquí a la cámara para que ustedes vean el antes y el después en la próxima sesión que haga con ella le vamos a hacer le vamos a empezar a hacer ya el levantamiento porque ya esta parte de aquí ya está ya está este ablandada entonces ya se puede ir recorriendo hacia arriba hacia el glúteo y bueno pues con esto vamos a finalizar este video muchísimas gracias por estar aquí nosotros vamos a continuar con más para todos ustedes así es que recuerden que les tengo algo que decir a todas aquellas mujeres que siempre se meten aquí conmigo a mi canal muchísimas gracias busquen el otro video donde vamos a trabajar la cintura la cadera y las piernas o sea corporal pero de lado así es que quédense aquí con nosotros busquen el siguiente video y como se va a llamar el siguiente video bueno pues déjenme decirle para que ustedes lo ubiquen se va a llamar moldeación de cuerpo con 10 maderas que tal moldeo de cuerpo con 10 maderas yo creo que así le vamos a poner así que no me despido sino nos vemos en el próximo video vámonos al otro video vamos a ver